hola amigos de modo deporte este sería el once titular que mandaría jorge fosate en 10 ancianos por la fase 1 de la copa sudamericana 2023 con carvallo en el arco corso riveros tibenedetto y cabanilla serán los cuatro de fondo en el medio campo arrancaría quispe ureña más arriba polo perejedes y ureña y en el ataque estaría solo emmanuel herrera por su lado el equipo del técnico leonel álvarez comenzaría con vargas en el arco quintana beltran el zamón y garro conformarían la línea defensiva en el medio sector estaría quintero gonzález y ojeda y en el ataque tendríamos a romanioli garces y deza este partido se desarrollará en el estadio monumental de lima el 9 de marzo a partir de las 21 horas de perú si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo